Y esto es para ti, amor Escucha lo que hoy te digo Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida El Grupo Consentido Grupo Super Jajaja Y esto es Cumbia Romántica ¡Ay, amor! Gracias por llamarme ahora, no sabía nada de ti Tu llamada la esperaba, pues sin ti no soy feliz Nadie me llena de amores, ahora tú no estás aquí Son más grandes mis dolores, pues no sé vivir sin ti Cuando vas a volver a mis brazos de nuevo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a entender que te amo y te amo Lo siento que mi pecho que ha estado vacío sin sentir tu cuerpo No vayas a cambiar que yo te amo y te amo y te amo No vayas a cambiar que yo te amo y te amo y te amo y te amo No vayas a cambiar que yo te amo y te amo y te amo No vayas a cambiar que yo te quiero tanto como nunca en mi vida Hoy he vuelto a cambiar que yo te amo y te amo y te amo Lo siento que mi pecho que ha estado vacío sin sentir tu cuerpo No vayas a cambiar que yo te amo y te amo y te amo y te amo ¡Gracias!